Hola, bienvenidos a la receta fácil. Hoy vamos a cocinar un pollo asado al pimentón acompañado de unas patatas a la cerveza y unos pimientos de palermo asados. Aquí tienen los ingredientes. Comenzamos picando la cebolla en aros no demasiado pequeños ni demasiado finos. Hacemos lo mismo con la patata, cortamos en rodajas de aproximadamente medio centímetro. Cuando lo tengamos todo cortado, engrasamos una fuente de horno y lo colocamos en ella. Distribuimos bien las patatas y la cebolla encima. Le añadimos un buen chorro de aceite de oliva y por supuesto no te olvides de la sal y la pimienta. Una vez hecho esto, vamos a agarrar nuestro pollo y lo vamos a engrasar bien con aceite de oliva utilizando o bien un pincel o con las manos. Esto lo haremos para que se impregne bien el pimentón, el cual lo pondremos a continuación. Si te gusta el picante también puedes añadir pimentón picante o mezclarlos picante con dulce. No olvides repartir bien el pimentón por ambos lados del contramuslo. Después lo colocaremos en la fuente encima de la cebolla. Y le pondremos sal, pimienta y nuestras especias por ambos lados. A mi me gusta ponerle romero y orégano, pero tu puedes añadir las especias que mas te gusten. Una vez hecho esto, vamos a precalentar el horno a 190 grados. Y mientras se calienta, en otra fuente, también engrasada con aceite de oliva, pondremos nuestros pimientos de palermo. A los cuales también le vamos a dar un poquito de aceite de oliva, para que la sal se impregne bien. Como ya he dicho, añadimos sal y le vamos a picar unos ajos encima. Si no tienes este aparato, que es una maravilla, los tienes que picar muy finitos. Cuando el horno alcance su temperatura, vamos a meter las dos bandejas dentro, el pollo y los pimientos. Y lo vamos a bajar a 180 grados. Lo dejaremos unos 20 minutos. Pasados estos 20 minutos, vamos a abrir para dar la vuelta a los pimientos. Aprovecharemos también para dar la vuelta a nuestro pollo. Y lo dejaremos dentro otros 20 minutos. Pasados 40 minutos, los pimientos ya estarán hechos. Así que vamos a sacarlos del horno. Y vamos a colocar bien la bandeja del pollo. Aprovechamos para darle una vuelta. Y para añadir nuestro medio vaso de cerveza. Si no te gusta con cerveza, también puedes añadirle un vaso de vino blanco. Luego volveremos a cerrar el horno y lo dejaremos dentro otra media hora o 40 minutos. Esto está casi listo. Pasados 40 minutos, apagamos el horno y lo dejamos dentro reposando. En este tiempo los pimientos se habrán enfriado. Es momento de ir pelándolos con un poquito de paciencia y maña. Quítales la piel y las semillas. Y listo. Mira que buena pinta tiene. Ten cuidado que quema. Ya solo queda montar el plato y disfrutarlo. Bueno, pues ya está terminado. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima receta fácil. Un abrazo y a seguir cocinando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!